Colócate auriculares, manito. Paso 1. Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2. Comentar tu nick, tu idea, el país de la bandera que llevas en el juego. Paso 3. Colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner Winner Skin You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NemoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente, ¿cómo va? Vienen un nuevo video de Mobile Legends. Vienen un nuevo video de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Bien entendido, gente. Tenemos un nuevo video más en el canal. El cual no suelo hacer este tipo de videos, pero creo que voy a mostrar algo que, bueno, muchos callan y creo que es el momento indicado. Porque vieron que Mobile Legends está en una etapa de transición. Ahora Mobile Legends se va a convertir en uno de los MOBAs más optimizados. Con menor consumo de rank, con muchos mejores gráficos. Un montón de cositas muy interesantes que mejoran justamente el juego. Pero algo muy importante y una verdad muy grande es el hecho del tema que voy a hablar a continuación. ¿Por qué no se puede sacar Leila e incluso a cualquier otro héroe que no esté en el meta que sea un héroe básico en rank? Sí, sé que el elo de Leila, o sea, el tier list, la coloca muy por debajo. Está perfecto. Pero sacando el elo, ¿por qué realmente no se puede sacar Leila? Lo digo desde la experiencia de alguien que va a jugar con Leila, o sea, yo, sin trollear. O sea, de verdad, sin trollear, yendo totalmente serio. O sea, jugando para ganar la rank, ¿me entienden? El motivo es muy simple. A continuación les muestro las dos partidas. Esta es la que voy a jugar a continuación. Va a ser la, bueno, la tercera, la definitiva. Veamos qué sale, pero bueno. Voy a mostrar las dos partidas que jugué recién con Leila en rank. Y el único motivo por el cual perdimos. El único, no hubo otro motivo. Primer partida que juego con Leila, de la rank, me dice Johnson que sacaste a Leila, voy troll, pide Johnson. Bueno, se saca el Johnson y automáticamente fedea. Lo único que hace es fedear. O sea, se iba hasta la línea de mid, se convertía en auto, chocaba contra la torre enemiga, se dejaba morir. Y así constantemente tira su render al minuto 10, 10 y algo. Y automáticamente todos se rinden. Yo puse negativo, pero igualmente 4 de 5 votos ya es suficiente. Se rinden todos. ¿Ok? Punto número 1. Partida número 2, gente. Partida rank número 2 con Leila. Mismo, lo mismo sucedió, pero esta vez con 2. Con el Balmon y con el Aldous. El Aldous automáticamente vio que saca a Leila, dijo voy troll, se pidió Aldous. Había, tenía Balmon, cambió Balmon por coso. Y bueno, entre el main este Maxi y el Puzzle que sigue. Que Puzzle que sigue, vayará su perfil. Es totalmente main mago, no usa este héroe para nada. Bueno, nada. Fedeban, Fedeban constantemente. Así que claramente la partida ya estaba finalizada desde el minuto 1. Desde el minuto 1 la partida ya estaba perdida por ellos. Porque ellos ya no querían jugarla porque había una Leila. Y a continuación van a ver un gameplay que es la 3er partida del juego rank con Leila. En el cual, en el piqueo, el chileno, ya van a ver quién es, dice que voy troll. El Silón sacó Picktroll y es más, lo escribe en un momento en el chat. Tenemos una Ángela que se saca más de la mitad de las kills del equipo entero. O sea, murieron, mi equipo murió 18 veces, ya lo van a ver. Ángela se saca 9 de esas 18 veces. O sea, era un menjunje, un conjunto de trolleos masivos. Entre uno, el tema de que uno decía que tenía lag y no tenía lag. El otro con el Picktroll. El otro con un héroe que nunca había usado. ¿Todo por qué? Porque saqué Leila. Vean el gameplay, gente, y opinen por ustedes. Bueno, a ver, muchos chitos. Literalmente, esto es así. A ver, yo no voy a andar con vueltas al asunto. Bueno, juego Rank con Leila. Lo intenté grabar hace dos semanas atrás. Lo intento ahora. Juego dos partidas Rank, que son las dos anteriores. Y trollean. Trollean porque sacas Leila. O sea, literalmente, no se puede hacer este reto porque tu equipo no quiere jugar. O sea, me tiene que tocar un equipo que quiera jugar con una Leila. ¿Entienden eso? Y no pasa. El chileno dice, bueno, pero ahora me pintó lo troll. O sea, supuestamente el gatot va a ir troll. Así que, es que es imposible. Es imposible. La gente, la gente directamente le tiene odio a Leila. O sea, piensan que si vas Leila, vas a trollear. Y entiendo que no está en el meta y lo comparto. Pero, eh, que identificar a las personas, man. Es que yo no voy a trollear, man. ¿Para qué voy a trollear? Bien, brother. Es, eh, y los, brother, eh, jugando al macaquino, ¿no? Cuidado, 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 cuidado. Bueno, Gucci. Me encanta el gatot, el gatot quito en base, el gatot quito en base. Que debe estar rompiendo el teléfono diciendo, no, no puedo trollear al Play. ¿Cómo pueden decir que Play esté matando? No. Soy vegano. Cuidado, brother. No, brother, el gatot, man. Pero qué manera de vender la partida, eh. Lo siento, tengo lag. Sí, tu hermana tiene lag, hermano. Diez veces me creí que tenés lag. Lag de mierda. Sí, 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 sí. Totalmente, brother. Dijo que iba a trollear, ahora dice que tiene lag. Ponle. Man, no dejes bot, man. Porque tenemos una fecada, brother. Es que pasan las mil y una, man. Es que pasan las mil y una, eh. Es que, o sea, tenemos un silón. Top, hermano, top, hermano. Me cago en la puta. Qué ganas de tener un dash. Qué ganas de que Layla tenga un dash, brother. Qué asco, qué asco, qué asco de gente, man. Es que, qué asco de gente, brother. Dale, vamos. Déjeme jugar una partida. Déjeme jugar una partida. Que ya les tapé el orto. Que ya empezamos con buena skill, eh. Dale, va el mompete de mierda. No le ganas a Lesslie. Es que están trolleando, man. Están trolleando. Me están trolleando, brother. Así, así son todas las partidas, eh. Así son todas las partidas. Saco, si quiero sacar a Layla, te trollean, brother. Es que te trollean. Y alguien dirá, bienvenido al solo Q. No, no, no es bienvenido al solo Q, man. Es bienvenido a que te trolleen con Layla. Si no saco Layla, no te trollean. O sea, un Zilong perdió línea por estar en base. Cuidado, cuidado, brother. Que te pueden matar los bichos, eh. Bien, Perry. No encuentro al Harley. Así que cuidado, eh. Y no tengo el flash. Ahí está Harley. Está arriba. Listo. Listo, Gucci. Vamos, vamos que se puede, man. Vamos que se puede. Me cago en la puta, eh. Bueno, bueno, Zilong. Yo confío en vos, hermano. Tenemos buen level, eh. Tenemos buen level. O sea, el enemigo tiene mejor level incluso. Pero tenemos bueno, tenemos bueno. No, no, el Zilong, no está F. Listo. Gucci, salga de ahí. ¿Por qué se meten el TF mal? El Zilong se va a pecar, brother. We can do it. Our turret is under attack. Ojo, ahí, ahí, ahí. Bien. Gucci. Lord Van. We can do it. Bueno, bueno, vení, vení. ¿Listo, Gucci? Cuidado, brother. No mames, no mames. Bueno, igual se lo bajaron a los dos. Ah, no, no, a Rubi nomás. Salgan de ahí, salgan de ahí, man. ¿Cuánto da nuestro equipo? 0-7 a Ángela. 1-4 Zilong. 1-3 el gatote. 0-7 a Ángela, brother. 0-7 a Ángela, hermano. Tendría que haber usado el canto del viento ahí. Qué idiota. Man, ¿cómo podés ir 0-7 con Ángela? Es que le regaló exactamente el 50%. O sea, está a una kill, gente. A una kill de que le aparezca el cartelito. Lo siento. De que le aparezca el cartelito que a la izquierda. Que diga que está feriando. Está a solo una kill, eh. Bien, 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 bien jugado, Zilong, eh. No, porque había que defender ahí justo eso y... Y tira el XD. Es que, es que me toca gente así, brother. Es que el men debe tener 10 años. No sé usar Zilong. ¿Y por qué saca Zilong en Rack? Na mean, na long결�idan. ¡Vamos a thoipsis! ¡Vamos a Alien! ¡Vamos a la ganga! ¡Vamos a hacer un retome! ¡Vamos a ¡Vamos a hacer! ¡A regain! ¡Horritas de atlampo量! ¡Y por favor, 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 favor! ¡Vamos a favor! ¡Vamos a la barbaridad! ¡Vamos a Davidad, ¡Vamos a hacer! Lo que juego, man Lo que puta mierda juego, ¿eh? ¡Pero que no te vean, tonto! ¡Que es muy tonto, man! ¡Es muy tonto! ¡Dios mío! ¿Por qué hacen esas cosas? Es que tienen dos DQ, man Es que no se puede así Es que no se puede así, brother Es que tienen dos DQ, ¿en serio? Parece que no sé, practican ¿Por qué hacen eso, man? Que si entraba por ahí el Harley Para hacer el blue, lo hacíamos mierda, ¿eh? Después de multivadangel me iba cagando Nah, me cago en la puta No te metas, Silón Por el amor de Dios, brother No te metas Que tenemos un Lord gigante, brother Tenemos un brother como el Neve Dupa Paleta Bien, Silón Bien, Silón Bien pensado Bueno, la hacen piller al Lord No me hacen piller a mí, pero la hacen piller al Lord Está bien, está bien Me voy contento, me voy contento Your team destroyed a turret Request backup Request backup We can do it Request backup I will drive away the darkness No, no, valimos verga Valimos verga, ¿eh? Valimos verga, man Jeje Lindo, lindo equipo Mira, bien, 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 brother Sí, sí, escribí, escribí ahí, brother Espero que te pongan dos versus ocho O que te pongan lindo equipo No es flamear Es la puta verdad, man Te están diciendo la verdad en toda la cara, ¿eh? Es que te están diciendo la verdad en toda la cara, brother ¿Le tendrá eso? No, entra en el fiero GG GG, manitos Así es tal cual La misma Bueno, esta es peor Porque esta me tiltié La misma partida Exactamente igual La partida Si es gente Tal cual Lo siento Tal cual La partida, ¿eh, brother? Así Tal cual, ¿eh? Fíjense que sacamos el mismo score que el Harley del equipo enemigo, brother Es que, a ver Uno, no soy my Leila Dos, no soy bueno con Leila desde mi punto de vista Pero la partida estaba totalmente ganable Es que trolean, man Trolean solamente porque saco Leila Es increíble Es increíble Es increíble Pero bueno, nada Eh... GG el equipo enemigo Sinceramente Así que bien, gente Este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así, no olviden dejar su rico línea Venoso, venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que YouTube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor de Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple, man Ténganse en la fucking bitch Lo que prey Juega a 3 Una partida a 3 Arrach Chau